¿Sabes a qué se debe esta reunión? Creo que vamos a conocer a El Águila. Al fin. Hasta que lo veamos lo creeré. Yo soy El Águila. Les he pedido reunirse aquí, por razones que son importantes para nosotros. Esta es una etapa especial en la historia de nuestro mundo. Y el destino de California pende de un hilo. ¿Está en nuestro poder cambiar el curso de ese destino? ¿De un modo? ¿O de otro? Con trabajo, esfuerzos e ingenio, hemos logrado el control de las secciones del norte. Sin embargo, señores, el tiempo se agota. Debemos lograr también el control del área sur y lograrlo ahora. Escuchen esto. Hemos podido apoderarnos de la mayor parte de la pólvora que había en las dos principales guarniciones de esta área. Eso lo lograron arriesgándose a morir algunos de nuestros compatriotas. Y no toleraré equivocaciones ni fracasos de ahora en adelante. ¿Puedo hacerle una pregunta, señor? ¿Cuál es la pregunta? Eh, según me han informado, usted planea convertir a Los Ángeles en cuartel general de operaciones para el sur de California, ¿es cierto? Es cierto. A propósito, señor Quintana, usted se irá a Los Ángeles para ayudarles a trabajar allá y esperar hasta que alguien le presente las debidas credenciales y le dé órdenes explícitas. Ya todo está bien planeado. Eh, creo que no es buena idea establecer nuestro centro de operaciones en Los Ángeles. Tiene una buena razón para dudar de la sabiduría del águila. Usted sabe que allá tenemos un enemigo, señor, el zorro. Él ha arruinado todos nuestros planes y me parece que habrá muchas dificultades si en sus dominios se instala nuestro cuartel. Ya estoy cansado de oír hablar del zorro. Tenemos ocasión de cambiar el curso de la historia. Hay poderosas naciones que pagarán millones de pesos porque les entreguemos California. Y, señores, no dejaremos que un solo hombre nos detenga, ¿verdad? No se trata de cualquier hombre. Es el zorro. Y yo el águila. Si el zorro se cruza en mi camino, peor para él porque morirá. Un mensaje para el comandante de Los Ángeles, de Monterrey. Debo verlo enseguida. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Un mensaje importante de Monterrey. ¿Qué se hizo, Arturo? ¿Te noto molesto? Se avecina en dificultades, Raquel. Han robado casi toda la pólvora que había en dos de nuestras guarniciones en el norte. Y ahora están prácticamente indefensas. Esa no es una de tus responsabilidades. ¿Por qué te preocupas? Eso no es todo. Se me ordena ir a la guarnición de San Diego y tomar el mando mientras llega el nuevo comandante. Enviaré por ti tan pronto como esté instalado, querida. Guardia, dígale al sargento García que venga inmediatamente. Mientras yo no estoy, querida, te sugiero que ocupes mis habitaciones. No vivas en la posada. Me sentiré mucho mejor sabiendo que los lanceros van a cuidarte. Arturo, eres tan guapo. Y se te hacen unas lindas arrugas en la frente cuando te pones serio. Tú llegarás a ser pronto un hombre muy importante. Y yo la mujer más distinguida de toda California. Ya lo verás. Pasa, sargento. Me mandó llamar, capitán. Quiero hablar con usted. Siéntese. Gracias. Acabo de recibir órdenes de trasladarme temporalmente a San Diego. Eso significa que, de nuevo, el comandante interino de Los Ángeles será usted. Esta es la mayor responsabilidad a la que tal vez enfrentará usted en su vida. No lo tome a la ligera. También se nos avisa que un importante cargamento de pólvora robada quizá llegue a Los Ángeles. ¿Pólvora robada? ¿Y a quién se la robamos? Sargento. Entienda usted esto. No la robamos. Nos la robaron. ¿Sabe usted lo que significa esto? Por supuesto, capitán. Es obvio. Significa que nos hemos... ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tenemos en California? Solamente un puñado de soldados. Una guarnición sin pólvora a muchos kilómetros de nuestra patria. Sargento. Si el destino quiere... ...que usted haga algo bien en su vida... ...espero que sea esto. Sí, comandante. ¿Cuál es ese algo a qué se refiere? Tal vez pida mucho, pero... ...quisiera que recuperara ese cargamento de pólvora si llega a Los Ángeles. Venga conmigo. Si esa pólvora viene hacia el sur, solo puede venir por la costa o bien por el camino real. Quiero que detenga a todos los viajeros aquí, en el paso. ¿Los detengo aquí o en el paso? Los detiene aquí, en el paso. Los detengo aquí... ¡Ah, don Diego! ¿Señora? A sus pies. Vine en cuanto recibí su mensaje. ¿Quieres disculparnos, querida? Solo un momento. Quiero pedirle un favor, Diego. Sé que solamente en usted puedo confiar. Muchas gracias, señor. Debo ir a Santiago y mi esposa permanecerá aquí. Y quiero que... ...pues que usted la visite de cuando en cuando. Así no se sentirá demasiado sola. Bueno, ella es joven, Diego. Impetuosa. Y yo... Me temo que... ...no lo entiendo. Bueno, hay muchos hombres en el momento. En el pueblo en los que no confío. Una mujer... ...quizá podría sentirse demasiado atraída por algún caballero joven y elegante. Pero a usted, Diego. Lo conozco y confío en usted. Yo soy del tipo que ellas ven como a un hermano. Agradezco mucho su confianza, capitán, y haré lo que pueda. Gracias. Querida, enviaré por ti lo más pronto posible. En cuanto encuentre un buen alojamiento para ti. ¿Todo listo, capitán? Se queda al mando, sargento. Y recuerde nuestra plática. No permita que nadie la parte de su deber. Sí, comandante. ¡Adelante! ¡Arré! ¡Arré! Un momento, señores. No ha sido inspeccionado su equipaje. Cabo, revise eso. Sí, veré qué puedo encontrar. ¿Qué significa esto? Es necesario, señor. Tengo órdenes de revisar el equipaje. ¿Cuál es su nombre, señor? Salvador Quintana, de Monterrey. ¿Y el suyo? Enrique Fuentes. ¿Cuánto tiempo permanecerá aquí? Eso no lo sé. Si todo sale bien, tal vez una larga temporada. Si todo sale bien, señor. Eso es difícil en Los Ángeles. ¿Qué ha venido a hacer aquí? Compré la posada y estoy aquí para atenderla. Entiendo. ¿Y usted a qué ha venido? Compró la posada, señor, y la taberna también, donde hay el mejor vino de toda la... Bienvenido a Los Ángeles, señor. Soy el sargento de Meteo López García, comandante interino del pueblo. A sus órdenes. Cabo, ¿qué está usted haciendo? ¿Por qué abre las maletas aquí, donde hay tanto polvo? Usted dijo que... Vamos a acompañar a estos señores a la taberna ahora. La inspección la haremos después. Tendré mucho gusto en enseñarles la taberna personalmente. He estado ahí muchas veces. Me lo imagino. El cabo les llevará su equipaje. ¿Quieren seguirme, caballeros, por favor? ¿Cree que esto es justo, Diego? ¿Que a mi esposo lo muevan de un lado a otro como a un peón de ajedrez, como si fuera un soldado cualquiera? ¿Es un pobre títere, acaso? ¿Que debe moverse cuando a su amo y señor se le ocurre mover las cuerdas? Ah, señora, no debe pensar así. Un soldado tiene sus deberes, pero también su premio. Y yo no creo que al capitán le moleste cumplir con su deber. No estoy hablando por el capitán. Hablo por su esposa. Mire esto. Es un hogar. Tal vez algún día, digo, cuando venga a verme, le diré por qué. Disculpe. Otro mensaje urgente para el comandante. El comandante ya salió para San Diego, pero se lo entregaré al comandante interino. Gracias, señora. Es muy urgente. Señora, vi al sargento García entrar en la taberna. Si es urgente ese mensaje, con mucho gusto iré a buscarlo. Muchas gracias. 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 Llegó un mensaje urgente, sargento. Lo puse sobre el escritorio. Gracias, señora. Ha sido un placer conversar con usted, Diego, pero ahora si me lo permite, quiero ver si puedo arreglar un poco mi nueva habitación. Desde luego. El placer fue mío. ¿Buenas noticias? Sí. Ya encontraron toda la... ¿Ya encontraron toda la qué, sargento? Encontraron toda la... En realidad, no sé de qué está hablando, don Diego. ¿Se refiere a la pólvora que habían robado? Es un secreto militar. Pero si solamente se habla de eso. No hay nadie en California que no lo sepa. A eso me refiero, don Diego. Ese robo es un secreto militar. No queremos que los soldados lo sepan. Bueno, de todos modos, me alegro de que la hayan recuperado. Sí, yo también me alegro de no tener que parar todos los vehículos y registrar a los viajeros en el paso. Lo felicito. Don Diego, mire esto. ¿Cómo les gusta gastar dinero? Un color de tinta para el mensaje y otro color de tinta para el sobre. Un momento, sargento. ¿Estás seguro de que esto es auténtico? Tal vez sobornaron al mensajero para que trajera órdenes falsas. Bueno, puede ser. Sí. Y si pretenden pasar de contrabando la pólvora a Los Ángeles, ¿no sería muy conveniente que usted suspendiera la inspección? Don Diego, hay bastantes dificultades en el mundo. ¿Para qué buscar más? Tal vez sea una tontería, sargento, pero me parece que usted debería comparar la escritura con la de otros documentos oficiales. Y así verás, si en realidad es la misma. Ahora disculpe, sargento. Tal vez sea una falsa alarma. No sé cuánto tengamos que estar aquí. Además, pronto oscurecerá. Es extraño, ¿no? ¿Por qué un hombre armado viene vigilando esa paja? Sí, Bernardo. Eso es también lo que pienso yo. Me gustaría vigilar esa carreta. Espera aquí, pero bien alerta, en caso de que sea una trampa. ¡El zorro! ¡Baje ese rifle! ¿Qué traen en esa carreta? Lo que usted ve, un cargamento de paja. No hacen falta armas para transportar paja. Es un pobre ranchero que no quiere dificultades. En ese caso, arroje el rifle y déjeme inspeccionar la carreta. Es solo un cargamento de paja, pero usted puede inspeccionar. ¿Y bien, señor? ¿Aún dice que es paja? Váyase al otro lado de la carreta. ¡Vamos! Y ustedes también. ¡Apúrense! Son unos pobres rancheros, señor zorro. Y yo quería protegerlos solamente. ¿Ya no es usted amigo de los pobres? Sí, señor. Siempre y cuando los pobres no intenten meter pólvora de contrabando a los ángeles. Yo tenía razón. ¡El zorro! Es inútil perseguirlo. De todos modos, escapará. ¿Qué sucede aquí? Oh, señor Fuentes, no lo había visto. Sargento, llegó usted muy a tiempo. El zorro quería robarnos nuestro vino. ¿Vino? ¿Y para qué es la paja? Pues, los barriles de vino están debajo de la paja. Se los enseñaré. Mire, sargento, mire. Ajá. ¿Con qué cepillo del zorro quería robarles el vino, eh? No se preocupe, señor Fuentes. Mis soldados y yo los vamos a escoltar hasta Los Ángeles y no tendrá dificultades con el zorro. Gracias, sargento, gracias. ¡Dónde ustedes cierren la marcha! ¡Dónde! ¡Dónde! ¿Qué significa esto? ¿Por qué has traído esta paja aquí? No se apure, señor. El sargento sabe que esos barriles contienen vino. Y además, fue muy amable en escoltarnos hasta aquí, después de que el zorro nos atacó. ¿El zorro? Ah, gracias, sargento. Se lo agradezco mucho. Creo que aquí nuestro vino estará más seguro. Eh, muchas gracias. Bueno, no tenemos prisa, señor Quintana. ¿Podemos ayudarle a descargar el vino y después, tal vez... Estos hombres lo harán. Pero, ¿por qué no entran usted y el cabo a descansar y a tomar un trago en la taberna? Serán mis invitados. Oh, gracias, señor. Gracias. ¿Tienes todo listo? ¿Podemos descargar ya? Yo he cumplido bien mi parte. Todo está listo desde hace horas. Pronto, lleva eso a la bodega. Y quédate ahí. ¿Dónde los pongo? Déjenlos al pie de la escalera. Ya los acomodaremos después. Cris. Coraz. 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 No, no, no. 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 Jamás habíamos caminado tanto por un trago tan chico. Debimos dejar que el zorro se llevara el vino. Venga conmigo y no vaya a olvidar el dedal. Parece que ya se han ido todos, ¿cerramos ya? Sí, por supuesto. Ese tonto sargento y el cabo están en la bodega. ¿Qué están haciendo allá abajo? Mirando los barriles de polvo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que están buscando ustedes en nuestra bodega? Creímos oír un barril, ¿verdad? Creímos oír un ruido extraño, señor. ¿Qué? 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 Una seta. ¿Qué? ¡Zorro! El cepillo del zorro debe andar cerca de aquí. Sin embargo, nos dejó el brandy, señor. Salud. Salud. Esta es la primera vez que veo fracasar al zorro. ¿Cómo lo habré logrado?